Ya, en este video vamos a ver cómo añadirle este efecto de Livebox a nuestras galerías dentro de nuestro tema Ya lo habíamos hecho funcionar en nuestra maqueta en HTML, ¿no? Mediante este plugin de jQuery llamado Fancybox Entonces vamos a, en este caso lo voy a añadir a esta entrada, a esta entrada del zancochado Tengo el zancochado aquí, voy a ir al dashboard y voy a añadirle una galería Ya sabemos añadir una galería Aquí en la parte inferior puedo, bueno acá no me sale el control para poder añadir galería Pero igual puedo ir y darle clic aquí al más, add block Y que quiero añadir una galería, aquí está Entonces se agrega aquí a la parte inferior Voy a subirlas, voy a elegir imágenes que ya tengo en la biblioteca de medios Doy clic aquí Y cuáles son las imágenes que quisiera para mi galería De repente quiero, bueno, quiero poner esta, esta Y esta, se me ocurre, estas tres fotos Para mi galería Le doy crear una nueva galería Y aquí se me pasó algo Voy a darle, ya la selecciono Crear una nueva galería Insertar galería Ah ya, aquí Una vez que le di insertar galería, ya se insertó la galería Y aquí al lado derecho me da una opción para que las imágenes Dice aquí, ¿no? Mira lo que dice aquí Link to Linkear a Quiero que las imágenes me linkeen Sí Le voy a decir que me linkeen A la página de adjuntos Quiere decir que tú puedes crear también una plantilla Para mostrar archivos adjuntos ¿Ya? Media file Que es para que me lleve al archivo original O none Para simplemente ver ahí las imágenes en miniatura Le vamos a dar a media file Le voy a dar un update Actualizo A ver, voy a previsualizar Y mi galería debería estar aquí abajo ¿Ya? Como le dice link to Al darle click Linkea, ¿no? Linkea pero no está funcionando el efecto del iVox ¿No? Linkea pero no funciona Aunque pareciera, ¿no? Pareciera porque se ve oscuro No, pero no está superpuesto No está en otra Prácticamente en otra url ¿Ya? Entonces, ya Ahora, ¿cómo hacemos para hacer funcionar el fancybox? Vamos a acordarnos un poco Vamos a ir un rato nuevamente a nuestra maquetación La que terminamos en el primer En el primer trabajo ¿Dónde estaba este ejemplo? Estaba en Strong, creo Sí A ver ¿Qué era lo que tenía que hacer en primer lugar? Por un lado, tenía que vincular una hoja de estilos Que traía el fancybox Que era este jQuery fancybox.min.css Vincular una hoja de estilos Por otro lado También teníamos que vincular un archivo de De JavaScript Que era jQuery.fancybox.min.js ¿Ya? Entonces tenemos que vincular un archivo de CSS Y un archivo de JS ¿En dónde hacemos eso? ¿Alguien sabe la respuesta? Functions Muy bien Allí Entonces, me voy a functions ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está funciones? Entonces Aquí tengo que vinculado En primer lugar, tengo vinculado Google Fonts Tengo vinculada mi hoja de estilos Tengo vinculado este jQuery cycle Ah, ya, perdón Estos son dos Estos son CSS, ¿no? Esto es CSS Mientras que por un lado Estos dos primeros es CSS Estos dos son archivos de JavaScript JS Entonces Lo que voy a hacer Es simplemente darle un WP En QStyle Lo mismo, prácticamente Le voy a dar Entre comillas Voy a escribirle Fancy Fancybox CSS Le doy un nombre Un fancybox CSS Y aquí simplemente puedo borrar Todo esto en realidad Puedo borrar todo esto Y aquí Colocar el Get Template Directory URI Para Para este Para tomar La ruta De la Del tema Y luego que tengo la ruta del tema Que tengo que hacer Es con Un punto Puedo Este Concatenar Lo que se le llama Concatenar Unir A la ruta Como texto A la ruta De De esa hoja de estilos Esa hoja de estilos Está en la carpeta CSS Slash Y el nombre De la hoja de estilos Mira Acá está ¿Cuál es? jQuery Fancybox Min CSS Entonces escribo aquí jQuery Punto Fancybox Punto Min Punto CSS Con eso Hemos vinculado El CSS Ya está Y ahora Vamos a vincular El El archivo De javascript De fancybox Mira para no tener que escribir Todo nuevamente Voy a agarrar Esta La vinculación Al Cycle2 Simplemente Todo esto Lo copio Lo pego Y aquí Bueno en vez de darle Cycle2 Le daré Fancybox JS El get Template Directory Uri Y debe hacer referencia Al archivo De javascript ¿No? Que está aquí Y el nombre es jQuery Fancybox Min O sea Reemplazo esto Por Fancybox Min Punto JS El archivo Es este Ya Esta era la dependencia ¿No? De quien va a depender Del jQuery Porque jQuery Hace que todo esto Funcione En realidad La parte interactiva Y nada más Ya está Con esto Con esta línea Hemos vinculado El JS Con esta Hemos vinculado El CSS De fancybox Ya están vinculadas Esperamos que no No haya ningún error A ver voy a refrescar Aquí Ya no funciona ¿Sabes por qué No funciona esto? Porque vamos a ir Un rato a la maquetación Mira Mira aquí Mira Mira en la maquetación Esta era nuestra galería En la maquetación Nosotros teníamos que añadirle A los enlaces Un atributo Data Fancybox Igual Gallery Mira todos los enlaces Tienen este Data Fancybox Gallery Data Fancybox Gallery El otro Data Fancybox Gallery Entonces tenemos que añadirle Ese atributo A los enlaces Pero Pero Y como yo Voy a entrar aquí un rato Pero y aquí Como la Pero si esto está así No puedo ver código Como puedo Como puedo añadirle ese atributo A los enlaces Si te acuerdas Acá tienes la opción De Editar como html Lo puedo editar como html Y mira Veo Veo El html Este html Bueno Está un poco desordenado Porque todo está en una sola línea Pero puedes detectar fácilmente la lista Mira La lista El ul El li Luego tiene un figure Que también Si has visto Los videos De De html Básico También había una etiqueta figure Para imágenes Aquí está el enlace Mira El a El enlace Y dentro del enlace Ahí está la imagen Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno En este código Ya que detecté Donde está el enlace Ya que detecté Donde está el enlace Que es Mira El enlace Viene aquí La etiqueta de apertura Del enlace Está aquí Esto que está seleccionado Ahí está el a Con el hrf Y ahí está La ruta de la imagen Tendría que aquí Una vez que cerré Terminé de Cerré la comilla De la ruta Del hrf Le añado un Data Fancybox Igual ¿Qué le di? ¿Qué le di? ¿No? Y esto para no estar escribiéndolo A cada rato ¿Qué tal si lo copiamos? Le damos un copy Y Y Y Trato de ubicar Al siguiente enlace A ver A ver Vamos Vamos a tratar De ubicarlo Ya Aquí terminó el enlace Eh No Lo que voy a hacer Voy a tratar un poco De orrenar esto Ya Tengo el primer LI ¿Dónde está el otro? Acá tengo otro LI Cerró este LI Acá cerró el otro LI Y aquí cerró el otro LI Son tres imágenes ¿Ves? Son tres imágenes Ahí están los tres LI ¿No? Un LI Otro LI Y otro LI A este ya le añadí El DataFancyBoxGallery Este En el enlace Y ahora me faltaría A este enlace Aquí Mira Lo añado Ya le di el DataFancyBox Y ahora aquí En el tercer LI Ubico el enlace Aquí está el enlace Aquí está el A Mira el A Con el HRF Acá está la ruta Y aquí después de cerrar la comilla Añado El Data-FancyBoxGallery Ya está Pero se guardó Lo cerré Pero se guardó Si está ahí ¿No? Ya está Ok Le voy a dar Update A ver Vamos a ver Repescamos Está funcionando Ya Quería hacer un camino Más sencillo Porque de repente Parece Medio complicado Incluso De repente Esto se le complicaría Al cliente De tener que hacer Esa edición En HTML Ya Primero hazlo así Y luego Te muestro otra alternativa Pero primero tengamos lo así Ya porque si no Por las curas Hicimos el FancyBoxing En la maquetación Inicial Ya Ya está esto Entonces Con esto Nos quedamos hasta el momento Este lo subo ahorita Hicimos 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 Y luego Gracias.